Mucho se está hablando, por supuesto, en estos dos días y luego, bueno, de este pico del ajuste en el gabinete, retomamos la discusión con respecto a la anunciada llamada segunda reforma agraria. Ha habido muchas opiniones al respecto. Los ejes que plantea el gobierno ya están planteados. Hay desde un lado que dicen, por ejemplo, que el tema productivo no se le está dando demasiada atención. Hay quienes señalan que el tema de la titulación también es limitado. Seguramente se irá debatiendo estos puntos, pero un tema absolutamente fundamental es el del agua, del riego y el del cuidado de la misma, que por supuesto es el elemento esencial en la agricultura. Entendemos Edwin, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches que la red Muki tiene un planteamiento al respecto que debería ser tomado en cuenta. Por favor, resúmalo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Primeramente agradecerte por la invitación. Bueno, efectivamente, esta reforma agraria, la segunda sobre todo que tiene los nueve ejes, son un avance interesante para el país, sobre todo en un contexto donde la agricultura familiar ha sido vital en la lucha frente a la pandemia en estos últimos años. Sin embargo, efectivamente, nosotros hemos hecho un análisis o una revisión para ver cuáles son los vacíos que existen en torno a esta segunda reforma agraria. Y uno de ellos encontramos claramente, por ejemplo, que se necesita un proceso de ordenamiento territorial como instrumento para la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio. Entonces, este aspecto está todavía vacío dentro de esta segunda reforma agraria y que se necesita trabajar. Yo creo que hay un proyecto de ley que ha estado trabajando en el Congreso de la República, sin embargo, no ha sido aprobado. Por lo tanto, creo que es un tema fundamental este tema del ordenamiento territorial. Estamos hablando, perdóname, estamos ahí hablando, ordenamiento territorial es el tema para este caso de lo que debería ser la regulación y la limitación de actividades extractivas en zonas relacionadas con agricultura. Lo que se necesita es que el ordenamiento territorial nos ayuda a ordenar y planificar la gestión integrada del territorio. Nos ayuda, sobre todo, a mirar cómo ordenamos las actividades económicas. Por ejemplo, en ecosistemas frágiles, por ejemplo, en glaciares, en oconales, manantiales, no puedes hacer minería donde existen fuentes hídricas, principalmente que sostienen a una cuenca hidrográfica. Pero sí, en otros espacios donde no existe este riesgo, sí puedes hacer la actividad minera. Entonces, lo que el ordenamiento territorial te ayuda es a planificar el uso de este territorio. Entonces, por eso creo que es interesante construir, sobre todo, el territorio conociendo las grandes potencialidades que tiene. Entonces, nosotros recordamos, por ejemplo, nuestro territorio del país, nosotros como país tenemos una gran riqueza, una gran potencialidad. Tenemos 84 zonas de vida de las 117 existentes en el mundo. Tenemos 28 climas de los 32 existentes en el mundo, en el planeta. Entonces, entendemos que este territorio tiene grandes potencialidades, grandes riquezas, una gran biodiversidad impresionante que necesitamos, sí, proteger y cuidarnos. Y va usted con el segundo tema, sí. En ese sentido, creo que el segundo tema que nosotros hemos planteado y hemos visto es que aún falta proteger, por ejemplo, los recursos hídricos, sobre todo en las cabeceras de cuenca. Entonces, ¿para qué? Para garantizar, sobre todo, todo lo que se está diciendo sobre esta segunda reforma agraria. Por ejemplo, si pensamos garantizar un riego tecnificado, primero tenemos que pensar en proteger las cabeceras de cuenca, optimizando su uso y priorizando el agua para consumo humano y el uso justamente de las actividades productivas. Entonces, esto es importantísimo en una cuenca. Y eso, lo que generalmente, por ejemplo, en las zonas de recarga hídrica que están ubicadas las cabeceras de cuenca, tenemos que cuidar las lagunas, los glaciares, los manantiales y sobre todo las aguas subterráneas que son colchones acuíferos que están ubicados en estas zonas o en estas cabeceras de cuenca. ¿Estos recursos actualmente están amenazados por proyectos de minería y de extracción formal? ¿Ustedes tienen ubicados, digamos, zonas de riesgo donde realmente habría que darle una mirada y corregir esa situación? Según la información de la propia Autoridad Nacional del Agua, ya en el 2014, por ejemplo, ellos han hecho una evaluación de 125 cuencas, de las cuales han identificado que 41 estaban contaminadas estas fuentes hídricas. Entonces, ¿qué implica esto? Que tenemos que entender, como el caso del río Rimac, que vemos que está contaminado, o la cuenca del Mantaro que está contaminado. Entonces, tenemos que ver cuáles son las actividades que están afectando. Tenemos más de 8.400 pasivos ambientales que no están siendo atendidos por el Estado y necesitamos atender, ¿para qué? Para remediar estos pasivos ambientales. Eso está afectando justamente a las principales cuencas. La actividad minera, de igual manera, la gran minería, también hay un vertimiento de gran cantidad de residuos industriales a las principales fuentes. Entonces, la autoridad competente como el Organismo de Evaluación y Digitalización Ambiental tiene una gran responsabilidad para poder supervisar, sobre todo, estas principales actividades. Evidentemente, aquí cada uno de los actores, si esta reforma, como se le llama, no actúan los actores del Estado de manera coordinada y con la responsabilidad que usted, además, señala para determinados entes como la ANA, pues poco va a avanzar. Otro punto, a ver, uno de los ejes que sí están planteados en la reforma es el tema del sembrío de agua, este asunto de las cochas y de realmente multiplicar esa metodología. ¿Es posible? ¿Es el camino a seguir, en todo caso, para facilitar el acceso responsable a este elemento, o en parte al menos? Me parece que es una buena y acertada, ¿no? Este proyecto de siembra y cosecha de agua, sobre todo en un contexto de cambio climático y en las zonas principalmente frágiles. Eso implica un trabajo constante con participación activa de las poblaciones involucradas en estos territorios. Y creo que este proyecto ayuda mucho a la siembra y cosecha de agua, sobre todo a cuidar el agua. El agua es fundamental. Cada gota de agua de lluvia o cada gota de agua tenemos que cuidarlo. Y en ese sentido, proteger estas principales fuentes significa también sembrar árboles, sembrar plantas con especies nativas en estas cabeceras de cuenca que ayuden sobre todo a sembrar agua y sobre todo a optimizar el uso en estas principales cuencas. Hay experiencias muy interesantes que han realizado, como el caso de Sedat en Ayacucho, sobre todo que tiene más de 40 años de experiencia de trabajo en siembra y cosecha de agua y también así existen en Ancash y en otras regiones. Creo que es recuperar la protección ancestral que han venido practicando nuestros antepasados en sembrar agua, en cuidar sobre todo nuestras principales fuentes como son los manantiales, los puqueales, los oconales o bofedales, que son ecosistemas muy interesantes para la protección y siembra del agua. Ustedes, yo tenía además una pregunta por el lado de los proyectos de irrigación, porque en un momento, y la ley está vigente, si no estoy mal, ahora que se habla de volver a impulsar el tema de las cooperativas, y esa es una discusión compleja, muy rica y muy diversa, pero ahora que se habla de volver a impulsar esta figura, los proyectos de irrigación tenían una ley que, como digo, sigue vigente, que garantizaba la venta de un porcentaje de las hectáreas a pequeños propietarios, y esto no se ha cumplido, y se lo digo porque ustedes desde MUCIE advierten de también un riesgo de continuar reconcentración de tierra. Aquí, por supuesto, en la segunda reforma agraria estamos hablando de un escenario quizá, en principio, distinto a lo que vemos en la costa y a la dedicada agroexportación, donde se puede ver sobre todo esa concentración. Pero, ¿estos proyectos de irrigación también podrían ser parte, recuperar ese acento con respecto al acceso para el pequeño agricultor? Creo que sí, es interesante, sobre todo teniendo en cuenta que en los periodos anteriores, todos los megaproyectos de infraestructura hidráulica, de los sistemas de irrigación, como el caso de Olmos u otros también, efectivamente han trasvasado hacia la costa. Pero en estos territorios existe una gran concentración de tierras, como el caso de Leche Gloria, que tiene más de 80.000 hectáreas, por ejemplo, en el caso de Olmos. Entonces, ahora creemos que eso debería cambiar. Efectivamente, esta inversión al sector agrario, en esta segunda reforma agraria, por ejemplo, hay un incremento del 10% de financiamiento de inversión pública, de los 4.604 millones de soles que están destinados para el 2022, en comparación a este año ha incrementado el 10%. ¿Pero qué implica esto? Que casi el 80% de este sistema de inversión están destinados justamente para la construcción de infraestructura hidráulica. Y eso tiene que cuidarse mucho, sobre todo a quiénes va a beneficiar. Si se va a construir, por ejemplo, en territorios que favorecen a la agricultura familiar, sería muy bueno y excelente. Y para eso tiene que ver una participación activa de la población involucrada, principalmente quienes trabajan la agricultura familiar, los pequeños productores y las poblaciones de una cuenca, de una cuenca, de una microcuenca, y sobre todo de las poblaciones asentadas en las cabeceras de cuenca. Porque allí justamente están las poblaciones que trabajan la agricultura familiar como el cuidado de las alpacas, que bien lo está planteando en uno de los ejes, el repoblamiento, por ejemplo, de estos camelitos que son de suma importancia para el país. Y un puntito final. Hace algunos días conversamos con Fernando Uren de CEPES, justo antes del lanzamiento de la reforma, y él decía, oigan, no se le está prestando atención a las comunidades campesinas, donde tienes en realidad miles de comunidades campesinas en Perú. Esto fue corregido en el anuncio del fin de semana, cuando finalmente el presidente señaló que todos los beneficios tributarios dirigidos a las cooperativas se extendían a las comunidades campesinas. Y para Uren era muy relevante esto, porque claro, ya están allí, ya hay un tejido social, ya sabemos lo complicado que a veces ha sido impulsar el cooperativismo en el Perú, y de repente tienes la mitad de la mesa servida. Usted coincide con esa apreciación, ahora que habla precisamente de los millones que se dedican a la agricultura familiar. Efectivamente, son 2.2 millones de peruanos y peruanas que trabajan en la agricultura familiar. Y entendemos que esta tributación sí va a beneficiar a los productores, sobre todo a los pequeños productores, porque a veces se le ponen, por ejemplo, un poco los tributos a ellos y no tienen el acceso para llegar a los mercados. Y otro de los temas es, aquí hay una agenda pendiente, por ejemplo, que ellos están demandando es que se apruebe, por ejemplo, la ley de ordenamiento territorial y, sobre todo, la ley de vigilancia y monitoreo ambiental del agua y del territorio. Esto es una agenda pendiente del Congreso y de la República que se debe impulsar. La pelota y el debate en la cancha del Congreso, entonces, por ese lado. Edwin Alejandro, de la Red Ambiental, muy gracias por estar con nosotros esta noche en Caracas. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!